wow beautiful mira qué hermoso hermoso estamos aquí en el castillo donde filmaron la serie Wednesday de Wednesday Adams en Netflix este es el castillo que se usó como la escuela el instituto del Nevermore Academy en la serie nada más usaron lo de afuera la fachada pero este fue este, entonces estamos aquí en Romania y de una vez nos pasamos a visitarlo